Después de que el ayuntamiento negara la entrada a las instalaciones de una familia que no era del pueblo. El ayuntamiento ha limitado la entrada solo a los empadronados, familiares y residentes en el municipio a causa de la crisis sanitaria en línea con lo decidido por otras poblaciones como Casa Tejada. La medida plantea dudas legales según un informe de la Diputación Pacense. La pregunta se la han planteado muchos ayuntamientos extremeños. ¿Quién puede entrar en las piscinas municipales con las restricciones de aforo? Un informe jurídico de la Diputación de Badajoz desaconseja dar prioridad a los vecinos ya que los servicios públicos deben ser iguales para todos con las mismas prestaciones y circunstancias. Esto ha obligado a abrir a los ayuntamientos como Mérida o Badajoz a dar marcha atrás en sus planes para limitar el uso de estas instalaciones. Más complicado lo tienen en pueblos como Torrecillas de la Tiesa donde este fin de semana negaban la entrada a una pareja de Bermeo que pasa sus vacaciones en la vecina Aldea Centenera. Hemos decidido que sea gente empadronada y gente con intereses legítimos en Torrecillas pero lo que no podemos es asumir la gente que venga de Aldea Centenera, delitosas, aldealobispos, araiceos. Nosotros expusimos aquí unas normas y una serie de pautas para cumplir el venir aquí a la piscina y si los otros municipios no quieren pues problema suyo. A poco más de 10 kilómetros se encuentra la piscina de Aldea Centenera.